Hola, un saludo, aquí estamos con otro gameplay, estamos repasando juegos de la Super NES CD, vamos a darle caña, vamos a ver los que nos quedan, y bueno, esta es otra versión de F-Zero, la cual personalmente creo que no voy a guardar tampoco, en mi colección es F-Zero Grand Prix 2 de PS, con la música de F-Zero X, es decir, es una versión expandida del F-Zero BS, una expansión de esa expansión, que a su vez es una expansión del F-Zero, con la música del F-Zero X, vamos, una remezcla extraña, pero bueno, vamos a ver qué tal suena, básicamente, la otra vez hicimos con el azul, ahora vamos a ir con esta, me da igual, con el rosa. No hay un personalizado, es 테icon, pero no hay un recorrido, mejor, coger Serum, que asoci ¡Aplausos! ¡Nada! ¡Nada mal, eh! ¡Nada mal, eh! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Más o menos, está bien, ¿vale? Para ver un pequeño fragmentito y cómo suena y todo eso. Recordad, ¿vale? Esta es la versión de F-0BS, bueno, F-0BS Grand Prix 2, o como se diga, con la música de F-0X. Así es, nada. Decidme qué os parece y todo eso, que siempre ayuda. Ya sabéis, estamos bajo RetroArts Super NES 9X con el chip MS-1 Super NES CD. Hasta el siguiente vídeo.